La población de República Dominicana, que fue beneficiada con casi 16 millones de dosis de la vacuna contra la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19 de la farmacéutica china Sinovac, destacó el viernes la ayuda brindada por China para enfrentar la pandemia. Durante la etapa más difícil de la pandemia de la COVID-19, el país asiático facilitó a República Dominicana la compra de casi 16 millones de dosis de la vacuna CoronaVac de Sinovac, además de donar otras 50.000 dosis de la vacuna Sinopharm, lo que facilitó la implementación de un plan nacional de vacunación en el país caribeño. Todo este apoyo llevó al legislador Aris Iván Lorenzo a promover ante el Senado la entrega de un pergamino de reconocimiento a la República Popular China por su cooperación para enfrentar la pandemia, reconocimiento entregado el jueves al embajador chino en República Dominicana, Shang Rung, en la sede del Congreso Nacional en la ciudad de Santo Domingo. Los dominicanos nos sentimos altamente agradecidos del pueblo chino. En un momento en que el mundo estaba oscuro, en la búsqueda de medicamentos para enfrentar un gran desafío que era la pandemia del COVID-19, apareció el pueblo chino y nos brindó tranquilidad. Por su parte, la doctora Lorraine Hernández, quien labora en el Centro Médico de la Zona Colonial de Santo Domingo, compartió que la vacuna china contra la COVID-19 resultó de particular ayuda para el personal de salud al tener que lidiar con pacientes contagiados. La doctora especialista en obstetricia comentó que esta vacunación ayudó bastante en la disminución de los contagios y, por ende, a evitar la propagación de la enfermedad en el país. La vacuna que nos colocamos, que fue la primera en llegar a nuestro país, fue la Sinovac, la vacuna china. Y como médico y personal de la salud, nos la colocaron a todos gratuitamente. Igual mi familia, todas se la colocaron. Y esto nos ayudó, nos favoreció bastante en lo que es la disminución del contagio y la propagación del COVID, del virus, en ese momento. El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana difundió precisamente hace unas semanas que la vacuna china ha tenido más del 92% de efectividad entre la población. La vacunación se hizo de manera voluntaria y el gobierno aprovechó la eficacia de la vacuna para prohibir el acceso a sitios concurridos como supermercados y bancos a quienes no estuvieran vacunados, medida que contribuyó al control de la pandemia. Con información de la oficina en Santo Domingo, República Dominicana, Noticias Xinhua.